Voy a llevar, voy a bajar aquí, voy a llevar. Ya se va a hacer un tanate y va para el tanate. Los chicos tomamos para el tanate. Allí hay culpo, hay culpo que hagan aquí. Ya para los tanate. Vea la cocina. Tres chistes de chilevata. Comenzáis, le agradezco, le agradezco. Hasta el año. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que impresionamos en casi 20 días. Que agradezco. T cure este проблема. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!